Al pasar mi vida por camino de tristezas Este corazón no pudo más Fui aquel que ayer grabé una historia por amor Hoy solo me queda en recordar Pero al comprender que mi vida ya cambió Fuiste Igrilda tú mi tentación Fuiste Igrilda tú la que dejaste en mi ser Una desesperación Con sinceridad vivo esta canción Llena de rencor, de angustia inmortal Ya no pienses más en el que de amor He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor Solo viviré por culpa de tu traición Con sinceridad libre esta canción Llena de rencor, de angustia inmortal Ya no pienses más en el que de amor He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor Solo viviré por culpa de tu traición Ya que sin tu amor Solo viviré por culpa de tu traición Muchas cosas te están diciendo de mí Por lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre Que soy un malo del pasado Me gusta el fuego y la cremita Tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagan caso cuando te hablen de mí Porque mi vida está cambiando por ti Así es el mundo Hay gente mala que solo trata de hacerlo tanto Sé que tu cariño no eres mi vida Pero apartado solo el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alegrarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces te he mentido De muchas operas te repito Que en la vida lo has sufrido Por no ser correspondido Nunca hagan caso cuando te hablen de mí Porque mi vida está cambiando por ti Así es el mundo Hay gente mala que solo trata de hacerlo daño Soy tu cariño, soy tu cariño, eres mi vida Pero apartado solo eres el Señor Por más que intenten separarnos Por más que busquen alegrarnos Será difícil que lo logren Porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces te he mentido Que en muchas otras te he mentido Que en la vida lo has sufrido Por no ser Correspondido mi amor Correspondido mi amor Señor juez, a juzgarme porque soy un criminal He matado al ser que tanto amé La madre de mis hijos, tu adultera mujer Yo le di mi nombre y mi querer Un hogar con ella yo formé Pero la insana y perfida mujer Mientras yo laboraba traicionaba mi querer Le ruego que me juzguen señor juez Le ruego que me juzguen sin piedad Por haber dado muerte a esa mujer Dejando a mis hijitos sin mamá Sin su madre del alma En un momento así hago Al irme traicionado La vida le seguí Le ruego que me juzguen señor juez Le ruego que me juzguen sin piedad Por haber dado muerte a esa mujer Dejando a mis hijitos sin mamá Sin su madre del alma Que en un momento así hago Al irme traicionado La vida le ruego que me juzguen sin mamá La vida le seguí Siento por mis hijos Siento por mis hijos Que sin madre lo deje Siento por mis hijos Siento por mis hijos Hambre mi madre tenía Hambre mi madre tenía Y yo salí y robé un par Y mi madre sonría Al comer lo deje Al comerlo con afán Breve fue su regocijo Que entraba poco después En una prisión En una prisión el hijo Y mi madre lloré Y mi madre lloré Cerrada encontré la puerta De mi solitario hogar Y mi madre lloré Y mi madre lloré Y mi madre lloré Que llevaban a encerrar Música Cerra y encontré la puerta de mi solitario hogar Y mi madre a la muerta que llevaban a enterrar O lloren tristecido al pie de su pobre tumba Que guardan mis recuerdos con egoísta afán Injusticias de este mundo que mató mis ilusiones Dejándome sin madre ni a quien pedirle un pan Injusticias de este mundo que mató mis ilusiones Dejándome sin madre ni a quien pedirle un pan Dejándome sin madre ni a quien pedirle un pan Música Yo no quiero soñar un caíño Porque estoy cansado de esperarte ya Cuántas veces al besarte dije Yo te amaré siempre porque en mi alma está Desecho de pena Un dolor me acaba Sufre esta condena De angustia mortal Porque no me dices Que ya no me quieres No ves como sufro Enfermo que estoy Nunca he sido malo por Dios Te lo juro Mi amor es tan puro Como es el cristal Música Tú bien sabes Que el cariño entero Con tanto desvelo Yo te lo entregué Te burlaste De mi amor un día Cuando la alegría Reina va en los dos Destrozaste todo Todo mi querer Llevando con otros Sonrisa y placer Ahora que me ves Truncado el camino No quiero acordarme Si es para mi sufrir Si al soñar despierto Como No la veo Si su amor no puedo No puedo vivir Si al soñar despierto Como No la veo Sin su amor No puedo No puedo Vivir 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 uru Desde mi vieja ventana, veo tu sol levantar En una fresca mañana, que luego ha de calentar En una fresca mañana, que luego ha de calentar Zucan ya en canoa, emburcan el pan Los que con un gran afán, olvidan hasta las horas Y no fuera de borda, quieren ya llegar Hasta Belén donde soldan, la angustia y el penal Hasta Belén donde soldan, la angustia y el penal Amazonas sigue, tu incansable andar Tu majestad ya me exime, de tu belleza cantar Selva y bruja donas, te hace inspirar Bella, muy bella esta aurora, que yo he querido cantar Bella, muy bella esta aurora, que yo he querido cantar Música Suave como el arrullo de la paloma Triste como el trinar del ruiseñor Fresca como la gota del rocío Así es mi amor, así, así es mi amor Me has convencido Me has convencido que no tienes cualidades Has pretendido engañarme como a un chiquillo Como el arruiseñor, como el huracán Como la noche oscura y tenebrosa Como el ruido de un león Así, mis celos son, mis celos son Así, mis celos son Música Cuantas veces te he llamado y no me has oído Me has engañado como tú has querido Ahora que me ves enfermo Ahora que me ves enfermo me abandonas Así eres tú, así, así eres tú Me has convencido que no tienes cualidades Has pretendido engañarme como a un chiquillo Como el arruiseñor, como el huracán Como la noche oscura y tenebrosa Como el rugido de un león Así, mis celos son, mis celos son Así, mis celos son Música Música Vivo angustiado por culpa de un amor Música Tal es mi pena Tal es mi pena Que quisiera morir Estoy sufriendo Lo que nunca sufrí Estoy vencido Yo que siempre vencí Calla No me pidas que lo olvide No me digas que fue mala A pesar de ser muy cierto Siento que la quiero más Solo Solo Quédate un rato conmigo Sé que tú eres buen amigo Y me sabes comprender Deja No me quites la botella Porque ella es mi confidente En mis horas de dolor Música Vivo angustiado por culpa de un amor Tal es mi pena Tal es mi pena Que quisiera morir Estoy sufriendo Lo que nunca sufrí Estoy vencido Yo que siempre vencí Calla No me pidas que lo olvide No me digas que fue mala A pesar de ser muy cierto Siento que la quiero más Solo Quédate un rato conmigo Sé que tú eres buen amigo Y me sabes comprender Deja Deja No me quites la botella Porque ella es mi confidente En mis horas de dolor No me pidas No me pidas Me he convencido que tu amor no es verdadero, me he dado cuenta de tu engaño y más te quiero Sé que te debo dear, que no te debo amar, pero es inútil Este amor es más fuerte que yo mismo, no te puedo perder de mi memoria Tu recuerdo atormenta mis insomnios, si el estar junto a ti me hace dichoso Lo que diga la gente no interesa, sigue besando así no tengas miedo Si en los besos que das, me dan la vida, sigue mintiendo así y no te vayas Que si me faltas tú, no valgo nada Sigue besando así no tengas miedo Si en los besos que das, me dan la vida Sigue mintiendo así y no te vayas Que si me faltas tú, no valgo nada Cuentan tus amigas que estás muy acabada Que en tu semblante llevas, un intenso sufrir Ya sé lo que te pasa, ya sé que te han pagado Con la misma moneda que me pagaste a mí No creas que no sufro, no juro hasta he llorado Saber que ahora llevas, un camino infeliz Saber que estás deshecha, que ya no vales nada Saber que ya no tienes, quien se acuerde de ti Saber que estás deshecha, que ya no vales nada Saber que ya no tienes, quien se acuerde de ti Igual que ahora sufres, así he sufrido cuando te fuiste Igual que ahora lloras, así he llorado por tu querer Pero Dios es muy justo, tarda pero no le olvida Ya ves que estás pagando lo que me hiciste a mí Pero Dios es muy justo, tarda pero no le olvida Ya ves que estás pagando lo que me hiciste a mí Igual que ahora sufres, así he sufrido cuando te fuiste Igual que ahora lloras, así he llorado por tu querer Pero Dios es muy justo, tarda pero no le olvida Ya ves que estás pagando lo que me hiciste a mí Pero Dios es muy justo, tarda pero no le olvida Ya ves que estás pagando lo que me hiciste a mí Ya ves que estás pagando lo que me hiciste a mí Sé que ya tienes tu amor, sé que te vas a casar, solo quiero que me digas si te casas por cariño o es que quieres solamente aquel traje de ilusión, solo quiero que me digas si te casas por cariño o es que quieres solamente aquel traje de ilusión, si el amor que te ofrecí fue muy poco para ti dime pronto cuando vale tu voluble corazón, como soy buen perdedor yo te digo sin temor que una boda sin cariño es camino a la traición, como soy buen perdedor yo te digo sin temor, que una boda sin cariño es camino a la traición sé que ya tienes tu amor, sé que te vas a casar solo quiero que me digas si te casas por cariño o es que quieres solamente aquel traje de ilusión solo quiero que me digas si te casas por cariño o es que quieres solamente aquel traje de ilusión si el amor que te ofrecí fue muy poco para ti, dime pronto cuando vale tu voluble corazón como soy buen perdedor yo te digo sin temor que una boda sin cariño es camino a la traición como soy buen perdedor yo te digo sin temor que una boda sin cariño es camino a la traición como soy buen perdedor yo te digo sin temor que una boda sin cariño es camino a la traición Corriendo huyo todas las tardes Al lugar siniestro en que perdí A mi hermoso caballito blanco De suave pisada al caminar Por eso recuerdo con tristezas La triste mirada que me dio Como que quisiera decirme Adiós y para siempre se marchó Caballito blanco porque me has abandonado Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristezas Yo sé bien que tú te has ido Y que nunca volverás Caballito blanco porque me has abandonado Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristezas Yo sé bien que tú te has ido Y que nunca volverás Caballito blanco porque me has abandonado Si eres mi único consuelo en esta triste soledad No me dejes en este mundo de tristezas Yo sé bien que tú te has ido Y que nunca volverás Y que nunca volverás ¡Gracias!